Antífona de la entrada En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad. 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 Somos como cosa tuya. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, en el templo santo y glorioso. Bendito sea, en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor. Que penetras con tu mirada los abispos. Y te sientas en un trono rodeado de querubires. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres. Trabajen por su perfección. Anímense mutuamente. Anímense mutuamente. Vivan en paz y armonía. Y el Dios de amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludos, los saludos, los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Pueden sentarse. Hoy celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Y todos sabemos desde las primeras clases que hemos tenido en la escuela primaria de Catecismo que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio más grande. Y al saber que es el misterio más grande, muchas veces pensamos, ¡Ah, es algo que nunca podemos entender! Claro que no lo vamos a poder comprender totalmente, pero sí podemos apreciarlo. Yo me acuerdo cuando iba en camión en México, iba muchas veces, a veces cada semana, cada tres o cuatro días, de Álamos a Navajoa, en Sonora. Son 52 kilómetros. Y siempre el troféer ponía música. Y a veces era música demasiado fuerte, muy estridente, música ranchera. Y yo pensaba, ¡Qué bárbaro, ¿no? Siempre ponen el mismo estilo de música. Música ranchera, o como algunos dicen, música norteña. Y pensaba, ¿Por qué no ponen música que ayude a la gente a educarlos, a las personas? Educarlos porque están durante una hora y 20 minutos, a veces, en camino, escuchando la misma música barata, ¿no? Yo sé que es música, pues es buena, es buena música. Pero si solamente oyes una música folclórica o una música común, todo el tiempo, nunca llegas a apreciar otra música. Música, por ejemplo, música clásica, música de Mozart, de Beethoven, de Bach. Y hay músicos famosos en México, músicos clásicos en México. En los siglos del 18 y 19, hay música clásica mexicana y latinoamericana. Hay mucha música. Buena también en los países de hispanoparlantes. Música clásica. Pero nunca ponen esa música. Siempre ponen la música así, del mínimo común denominador de lo más. ¿Verdad? Entonces, no nos educan para apreciar buena música. Pues, en la iglesia también tenemos, a veces, música que no es muy elevante, no nos eleva espiritualmente. Y la doctrina, miren ustedes, la doctrina de la Santísima Trinidad no es para decir, ah, eso es algo que no podemos entender. ¿Qué sentido tendría que la Biblia incluyera esta doctrina? Está en la Biblia, sobre todo, en el Evangelio según San Juan y en las cartas de San Pablo. Lo ponen para que nosotros lo apreciemos. porque la Santísima Trinidad no es un misterio lejano, es un misterio que vive en tu alma. Desde el momento de tu bautismo, toda la Santísima Trinidad desciende a vivir en tu alma. Está presente. no para estar ahí como esperando hasta que mueras para enseñarte quién es, sino para entablar conversación contigo. el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense, cada vez que hacemos oración empezamos con persignarnos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y los vamos a ignorar. hasta el niño más pequeño es lo primero que aprende cuando le enseñan a orar. La señal de la Santa Cruz. ¿Verdad? Entonces no dejemos pasar nuestra vida sin entrar en la Santísima Trinidad en nuestra oración porque por toda la Santa Eternidad vamos a estar en comunión con ellos. Que así sea y que la Virgen María nos tome de la mano para presentarnos a ese gran misterio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a proclamar nuestra fe con el credo niseno el credo más largo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creando en solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén por amor al mundo Dios envió a Jesús para redimirlo y al Espíritu Santo para santificarlo llevamos nuestras necesidades ante Dios confiados de su trinitario amor infinito por la Santa Iglesia para que nos enfoquemos en ser signos visibles del amor y la misericordia en el mundo de hoy atendiendo a todos los que necesitan de ambas cosas roguemos al Señor te rogamos Señor por todas las naciones para que lleguen a valorar las relaciones armoniosas con sus pueblos vecinos y se pueda así conseguir un mundo lleno de paz y compasión roguemos al Señor te rogamos Señor por todas las familias para que teniendo como modelo el amor bruto de la Santísima Trinidad se traten entre sí con amabilidad y misericordia y conozcan la alegría del perdón y la reconciliación roguemos al Señor te rogamos Señor por los papás y las mamás para todas las personas que son maestras y catequistas y por todos todos los que nos ayudan a comprender y apreciar el amor que Dios nos tiene roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que comienzan sus vacaciones de verano para que encuentren descanso y ánimo y puedan regresar a su trabajo o a la escuela con mayor vigor y entusiasmo roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los enfermos de nuestra parroquia roguemos al Señor te rogamos Señor por el eterno descanso de todos aquellos que han fallecido y el consuelo del Espíritu Santo para sus familias roguemos al Señor te rogamos Señor elevemos en silencio las oraciones que han quedado en nuestros corazones roguemos al Señor te rogamos Señor Dios trino tú nos has creado a tu imagen y semejanza nos redimiste cuando nos alejamos de ti y nos santificas a lo largo de nuestra vida haznos dignos de tu amor y de tu fidelidad y concédenos conforme a tu santa voluntad lo que hemos pedido hoy por tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo contigo un solo Dios por los siglos de los siglos poden ser todos bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea el posible presidente bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida de salvación bendito sea el Señor de la tierra oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y toda la gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan vuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederle la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea siempre con vosotros Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 El Señor esté con ustedes. y con el Espíritu Santo... la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos en paz. Ave, 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 ave Maria.